hola qué tal bueno este tan ansiado y tan esperado vamos a hacerle una entrevista a julio razona ahora en un live no pudimos hacerlo de generación pro vida por ende por cosa mía este quiero quiero poder este realizárselo en este caso a julio razona este y bueno vamos a esperar a que se conecte y ya vamos a estar hablando con él ahora en un instante pero ahora que se conecte vamos a esperar vamos a ver ahora vamos a ver ahora si se conecta y lo mismo en la invitación vamos a esperar ahora que julio adentro ahora que me envié la invitación para poder este unirlo y así ya me puedo realizar la nota vamos a ver ¿cómo estás Julio? hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás Julio? ¿todo bien? bien, bien ya la nota que no pudimos realizar desde bueno, queríamos hacerla de generación provida, pero bueno, tuvo un montón de inconvenientes de nuestra parte y bueno, te pedimos millones de disculpas Julio no hay ningún problema antes que nada, bueno, nosotros antes que nada, nosotros queríamos hablar desde generación provida, desde lo que es la justicia ausente en este caso, bueno tras los homenajes que le han hecho por el fallecimiento de Quino veíamos que él demostraba el fútbol como que sucedían cosas siempre aparte la gente de la sociedad no se da cuenta del problema en síntesis que tenía enfrente, cara a cara entonces eso yo lo veo creo que un poco no sé si lo verás vos con el gobierno de que realiza otras cosas realiza varias cosas para que la gente se emboe como quien decirlo y por otra parte te terminan demostrando que censuran a grandes periodistas como el Presto censuran como gente como Danan como Lilia Lemoyne y hay varias censuras también a otros periodistas a uno que lo terminaron golpeando en una radio ¿ves que es más o menos así lo que está sucediendo con la justicia en la actualidad en este gobierno? Mirá la justicia es la columna vertebral de un país es uno de los tres poderes y para que exista justicia en un país esta tiene que ser absolutamente independiente libre de cualquier injerencia política y es lo que no ocurre actualmente en el país fíjate que una resolución como la de ayer que la corte hace el lugar a un persaltum para resolver una cuestión que le atañe ha sido una especie de revolución judicial porque lo único que está haciendo la corte es cumplir con su deber cuando estamos tan acostumbrados a que la corte depende del poder político el poder judicial depende del poder político como depende del poder político quien está gobernando siempre va a tener una injerencia muy superior sobre los demás porque va a tener la simpatía y el acuerdo de la corte por eso es tan importante y es clave que el consejo de la magistratura no esté dominado por partidos políticos sino que tiene que ser una el consejo de la magistratura que es el que designa a los jueces que van a impartir justicia en el país tiene que estar tiene que haber una mayoría de independientes de rectores de universidades representantes de colegios profesionales tiene que haber por supuesto representantes del poder legislativo pero no puede ser la mayoría porque que ocurre siempre los jueces van a estar supeditados al humor político para dictar una sentencia salvo alguna sentencia o cualquier tipo de resolución porque que el consejo de la magistratura tiene en sus manos la facultad de a ese juez o moverlo sacarlo de su lugar iniciarle un juicio político destituirlo sancionarlo porque termina siendo el poder judicial depende de una decisión política entonces los magistrados para conservar su trabajo sus sueldos que son excelentes bueno tratan de amigarse con el poder político de turno estoy hablando de cualquier partido político siempre ocurre lo mismo y la prueba está en que basta que un gobierno no se vaya de de la función pública para que toda la artillería judicial caiga sobre los exfuncionarios de ese gobierno donde un gobierno está trabajando sus funcionarios en un 99% gozan de una impunidad terrible ahora el día que se van del poder los jueces recién ahí se acuerdan que tenían que sancionarlos o impartir justicia o investigarlos creo que la la clave de todo esto es esta columna vertebral que es una columna vertebral con escoliosis porque sabemos todos la enorme injerencia de del poder político sobre el poder judicial por eso es que llama tanto la atención que la corte que lo único que ha dicho que ha declarado admisible un recurso que ni siquiera he dicho quién tiene razón ya es casi un escándalo judicial que la corte en verdad lo que está haciendo se está liberando de la presión de la política partidaria a partir de esto es que bueno no es independiente si al poder político le molestan algunos periodistas bueno van a caer sanciones contra esos periodistas o sanciones contra un opositor o bueno porque estamos hablando de un poder judicial que no es independiente vos crees que en la actualidad hay estado de derecho de lo que se habla algo que el kirchnerismo se jactó de que el anterior gobierno no tenía estado de derecho y este actual gobierno tiene estado de derecho para vos acá hay una violación flagrante de la constitución nacional desde vos fijate que nosotros estamos viviendo yo digo que estamos viviendo una dictadura de ineptos dictadura porque estamos siendo gobernados por DNU por decretos de necesidad de urgencia que son medidas excepcionales que puede dictar un presidente de la nación cuando no funciona el congreso cuando no funciona el congreso o sea que todos los DNU dictados por la dictadura de ineptos son inconstitucionales son nulos por eso la está absolutamente justificado la desobediencia civil está justificada por supuesto que la desobediencia civil es no hacer caso a una orden evidentemente ilegal como es que todos los argentinos hayamos perdido la posibilidad de deambular libremente que haya fronteras interiores en el país esto es un disparate un disparate absoluto que no tiene nada que ver con medidas sanitarias porque se pueden tomar medidas sanitarias eficientes sin violar en absoluto la constitución nacional como la ha hecho la gran mayoría de los países del mundo y crees que como crees que ahora tendría que ser digamos porque ya mucho se habla de que está el debate de si se cierra otra vez si se retrocede de fase la economía estalla pero si muchos hablan también de que habría que encerrar a la a la sociedad también en una en una fase 1 supuestamente hay muchos bueno vos los harás a Cámara del Plata muchos quieren por la vuelta de la fase 1 y también están los comerciantes y otra gente también de la clase media que te dice no hay que flexibilizar más porque si no todo se va al marote por decirlo así vos que pensás que tiene que suceder hoy si bien en Mar del Plata y a nivel nacional con el tema de la cuarentena yo por supuesto que puedo opinar sobre cuestiones de derecho que es lo que estudié toda mi vida y sé de cuestiones sanitarias no sé leo mucho estos meses he leído muchísimo pero yo lo que sí sé que hay que respetar la constitución nacional y que cualquier medida sanitaria que se tome tiene que ser en base al respeto de las garantías individuales no es negociable la libertad nosotros somos este es un país libre y soberano y los ciudadanos somos libres entonces cualquier medida sanitaria que nos proteja por supuesto que el Estado tiene la obligación de protegernos de entregarnos salud seguridad y educación bueno la parte esa que nos toca de devolvernos salud que nos cuide pero respetando nuestra libertad y nuestros derechos básicos constitucionales no nos pueden encerrar en guetos y obligarnos a o sancionar a una señora porque fue a la fiambrería de Doña Rosa a comprar 100 gramos de mortadela y está imputada por un delito del código penal este es un disparate porque además se ha tomado atribuciones el Poder Ejecutivo Nacional de reformar el código penal está expresamente prohibido por la Constitución Nacional por el artículo 99 inciso 3 que dice que dice que el Poder Ejecutivo no puede tomar ninguna decisión de ninguna reforma ni puede tipificar ningún delito esto lo debe hacer el Congreso reformando el código penal se han tomado atribuciones absolutamente inconstitucionales y han provocado no solamente una una violación tremenda a todas las garantías constitucionales de todos los habitantes sino un fracaso absoluto de lo que es la política sanitaria porque cualquier política de cualquier tipo que está fundada en la ilegalidad con seguridad va a fracasar hace poco sucedió también de que hace unas dos semanas sucedió de que se sesionó en el Congreso de la Nación Argentina no sé si un poco más de dos semanas ahora que estoy haciendo un poco más de memoria y sucedió de que el Congreso sesionó con la presidencia de Maza en el en la Cámara de Diputados de la Nación sin hacer quórum cuando habían ido presencialmente los diputados de Cambiemos algunos especialistas hablaban de que supuestamente esto lo que hizo el gobierno actual de sesionar sin quórum y ante la falta de los diputados de Juntos por el Cambio y demás también porque no estuvieron del frente de izquierda un arco de la oposición grande y se sesionó igual y otros hablaban de que esto había sido un golpe de Estado porque se había vulnerado el poder legislativo ¿es así o quién es el que tiene la razón acá? ¿hubo un golpe institucional? Bueno, esa sesión fue anulada por el Poder Judicial cuando se dividen los poderes en el Estado los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial lo que tienen estos poderes que entre sí se investigan entre sí y tienen poder entre sí para que no haya un poder supremo en este caso funcionó el Poder Judicial declaró nula esa sesión y bueno se va a tener que volver a hacer en ese caso funcionó la división de poderes generalmente no funciona en las cosas yo creo que acá yo hablaba en un medio del efecto derrame el efecto derrame que es a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió hacer lugar al al persaltum al declararlo admisible ha dado una muestra de cierta independencia del Poder Judicial esto hizo que hoy en el día de hoy se procese judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita a mí no me cabe la menor duda que esto es efecto derrame esto le ha dado al Poder Judicial cierto aire y a los jueces cierta libertad como para sentirse libres de poder procesar a una persona que está en el poder como te decía hoy al principio que es muy difícil que las personas que están detentando el poder sean procesadas imputadas o sancionadas judicialmente creo que esto es muy benefactor esto que ha ocurrido en las últimas 48 horas es muy bueno para la República por lo menos nos hace ver a los ciudadanos que hay cierta independencia del Poder Judicial que es la única salida esta columna vertebral con escoliosis parece que se está enderezando ahora yendo un poco más al plano local de las cosas que ha realizado Guillermo Montenegro al inicio digamos del gobierno estuvo las banderas del LGBT colgadas dentro del municipio se terminó realizando se terminó metiendo las secretarías de género y demás pero especialmente con bajar la bandera de la provincia de Buenos Aires y haber colgado la bandera del LGBT dentro del municipio eso sería también digamos algo ilegal dentro de lo que sucedió en el municipio haber colgado la bandera del LGBT y bajarla de la provincia de Buenos Aires sin siquiera haber pasado por un proyecto de ley cabe destacar que Agustín Neme dijo que más allá de ser oficialista esto daña un poco la legitimidad del municipio Sí no es que lo dañe sino que se están violando normas administrativas esenciales que es el respeto a la es el respeto a la a tanto a la bandera al escudo estos son principios básicos que hacen a la república los símbolos patrios que son la bandera el escudo el escudo de la provincia de Buenos Aires el escudo nacional tienen que ser porque no hay ningún problema así como un colectivo identificado con una orientación sexual pueda su bandera también lo podría hacer cualquiera de cualquier tipo no por una orientación sexual sino por una orientación deportiva eclesiástica todo el mundo tendría derecho a colgar su bandera nadie tiene derecho a colgar su bandera que no sea la bandera de la patria y los escudos que representan tanto a la nación como a la provincia esto es más allá de una cuestión de género esto es una cuestión de respeto claro así que nada no tienen los símbolos patrios son intocables así como el mismo el himno nacional el himno nacional no se puede modificar no se lo puede no se puede modificar porque es un símbolo patrio y a veces escuchamos algunos disparates como el himno nacional argentino cantado con 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 y bueno creo que estamos por el mal camino pero creo que el respeto irrestricto es el camino que todos tenemos que seguir y es una guía es una guía que tenemos que seguir y cada uno puede tener su ideología su simpatía política pero el respeto por los demás y por el por el estado tiene que ser así te quería hacer también una una consulta bueno un poco dentro de lo que es la política ya que fuiste precandidato a intendente por lo que sería el Frente Despertada si bien bueno es muy inucioso explicar lo que sucedió pero en síntesis tu lista era la del la del Frente Despertar a mí me interesó mucho y siempre me va a interesar este porque bueno tuve la la oportunidad de de entrevistar a todos a todos los candidatos a todos los precandidatos de intendente y a mí me sorprendió que el único que había traído un plan era un plan de gobierno con cuarenta ¿cuántas medidas eran? cuarenta sí cuarenta medidas cuarenta medidas y diciendo y aparte más allá que no pudimos tocar todos los puntos me dijiste son cuarenta medidas y así se sale de Mar del Plata esas cuarenta medidas hoy si las seguimos intentando aplicar después de lo que está sucediendo en Mar del Plata con el gobierno de Guillermo Montenero que es desastroso esas cuarenta medidas ¿servirían hoy o habría que modificar algunas? no, no hay que modificar ninguna servidiano y además nosotros además de las cuarenta medidas de gobierno que hay que tomar para Mar del Plata nosotros explicamos que todas esas medidas no producían ninguna erogación extraordinaria al municipio por el contrario producen ingresos lo que pasa es que están fundadas las cuarenta medidas en la austeridad en la eficiencia y en la falta de acomodo ¿no? por supuesto las cuarenta medidas están previstas para un gobierno con no más de treinta funcionarios políticos actualmente hay ciento cincuenta y con previendo el bienestar general y no por supuesto nosotros en esas medidas nosotros le damos de comer a todo Mar del Plata gratis evitando que se tiren las quinientas toneladas de pescado por día que se arrojan al mar en Mar del Plata todos los días hoy hoy tiraron quinientos mil kilos de pescado al mar porque tiene poco valor económico rescatarlo bueno esa es una de las cuarenta medidas eso genera genera producción genera empleo nosotros propusimos obligar a las a los canales de cable a soterrar el cableado aéreo que estropea toda la ciudad y que es una obligación hacerlo que es a costa de las empresas de cable y eso le daba trabajo a más de diez mil personas en Mar del Plata trabajo genuino eso no se hace porque aparecen sobres volándose en el consejo del liberante y se prorroga esa obligación de las empresas de cable hemos solucionado cómo darle agua caliente a todos los jubilados de Mar del Plata sin gastar un centavo colocando termotanques solares en cada casa de cada jubilado que eso se puede hacer a través de publicidad el Estado no tiene que intervenir en esas operaciones comerciales sino que se hace directamente entre las personas que hacen publicidad y los jubilados nosotros demostramos que en un año de gobierno se le puede dar agua caliente tanto para para el uso diario para ducharse para bañarse hasta para califacionar su casa gratis a todos los jubilados de Mar del Plata bueno todas estas medidas que son 40 implican que no se puede está prohibido meter la mano en la lata que no se puedan hacer licitaciones sospechosas que hay que ser muy austero que no se puede tener 462 asesores en el Consejo Deliberante de Mar del Plata para 24 concejales eso es otro disparate si nosotros nos abocamos si todos nos ponemos de acuerdo en decir bueno queremos que Mar del Plata resurja que sea una ciudad pujante lo primero que tenemos que hacer es achicar el gasto ocioso del Estado no te digo echar a los 11.000 empleados municipales por el contrario esa fuerza laboral de 11.000 empleados municipales la tenemos que utilizar para salir adelante tenemos 11.000 tenemos 22.000 brazos para trabajar tenemos una fuerza productiva muy grande si se aprovecha que dejen de esos 11.000 hay muchos docentes y muy buenos y hay muchos grandes tomadores de mate en las reparticiones municipales entonces bueno vamos a tratar de achicar un poco los litros de agua para el mate y vamos a darle a esos empleados municipales un trabajo digno y que estén ellos mismos estén satisfechos y orgullosos de trabajar para el municipio una de las cosas también que me acuerdo que siempre nos quedó y bueno Brandon que está mirando el directo aparte siempre me lo recordaba era el tema de cómo vos hablabas también del tema del alumbrado y la vialidad que yo como siempre digo se lo robo a Julio razón a esto porque es una cosa que fue muy muy eficaz cómo puede ser que al 100% de la población se le obliga a pagar impuestos de vialidad alumbrado barrido y limpieza ahora pero solamente el 40% tiene alumbrado y asfaltado y a su vez de todo eso a ese núcleo del 40% solamente de ese 40% el 30% tiene bien el asfaltado y le andan las luces o sea es un robo a mano armada y vos habías explicado cómo aparte cómo poder alumbrarlo y la vialidad bueno mirá que paradoja Mar del Plata es una ciudad que pagan impuestos hay muchísimas más propiedades gente que habita porque hay muchas propiedades que se utilizan en verano entonces es una es una ciudad que tiene el municipio tiene que mantener a 600.000 personas que están usando sus bienes municipales pero pagan impuestos a un millón de personas o sea sobra plata bien administrada sobra entonces hay un montón de formas de administrar con austeridad y con achicando el Estado y donde la injerencia del Estado sea la mínima la mínima intervención imposible vos fíjate que el Estado tiene que ser un generador de riqueza no un recaudador en economía política se le llama giro circular del producto ingreso quiere decir que cuando una persona produce qué sé yo sillas el Estado lo que hace es que trate de producir más de beneficiarlo bajando los impuestos para que haga más sillas pues esa persona que hace sillas se las va a dar un comerciante que las va a vender entonces el Estado que hace trata que habilite lo antes posible el negocio para que venda y hay un círculo virtuoso de compra venta intervención pero tiene que estar el Estado para facilitarlo no para aumentar las tasas municipales como ocurrió ahora que aumentaron hasta el 300% en pocos días entonces el Estado hay un rol del Estado el Estado tiene que intervenir lo mínimo posible y facilitar las cuestiones comerciales salir Mar del Plata es una ciudad que en estas 40 medidas que estaríamos todo el día hablando de las 40 medidas todas son de muy fácil implementación todas todas de cómo evitar accidentes de tránsito cómo determinar dónde están las personas cómo las cuestiones de seguridad son básicas seguimos con los mismos problemas de seguridad de hace 10 años y sin sin la más mínima intervención de prevención delictual parece que las personas encargadas de la seguridad parecen periodistas porque van después del hecho no van a ninguno se le ocurre la inteligencia criminal no existe porque ninguno se da cuenta cómo hacer para prevenir un delito nadie le importa parece que la seguridad consiste en comprar patrulleros o comprar armas cuando lo que hace falta es inteligencia criminal y personas que sepan de criminología para poder diagramar política criminal para proteger a la gente simplemente me abriste justo dos aristas pero voy a ir por la última que me abriste que es el tema de seguridad que ha aumentado en Mar del Plata ya por arriba del 15% a través de la inseguridad y se sigue aumentando la tasa sigue habiendo gente con el tema bueno ahora los robos pirañas que se hablaban solamente de que había en Buenos Aires ahora en Mar del Plata han empezado a aparecer los robos pirañas o sea cómo se puede hacer bueno igual también recordemos que el secretario de seguridad de Mar del Plata se había olvidado el arma de él en el auto y hasta se la habían robado así que sin más preámbulos ¿cómo se le puede encontrar para vos la vuelta para que bueno para que primero no nos coma la inseguridad de Mar del Plata y también yo creo que la fórmula funciona también como puede ser a nivel provincial y a nivel nacional bueno acá eso es una cuestión muy compleja pero Mar del Plata es una ciudad que tiene más de un empleado municipal por cuadra lo primero que hay que hacer Mar del Plata es un censo encargarle a cada empleado municipal un día al año que haga un censo en su cuadra cuadras aledañas en la que se identifique para poder para poder identificar a las personas que son más vulnerables lo que son para los más a los que más rápido pueden sufrir un delito como puede ser un anciano que vive solo una mujer que es golpeada gente en estado de indefensión unas personas que no pueden cerrar su casa con un candado bueno esas cuestiones inmediatas esas se pueden resolver de forma inmediata si interviene el estado en esta cuestión esencial que es advertir y a partir de esta información se puede hacer un mapa del delito de Mar del Plata para saber dónde ocurren malos delitos cuáles son los tipos de delitos que ocurren cuáles son el tipo de víctimas que se victimizan entonces la fuerza del estado tiene que estar para hacer prevención como puede ser que todos sabemos que en la curición de la comisaría segunda es cuando se levantan más autos es la zona clásica donde se roban más autos eso lo sabemos todos o como los arrebatos en la zona bancaria eso lo sabemos todos bueno y qué se hace para prevenirlo no te digo para después correr al delincuente como ocurrió antes de hacer que chocan por todos lados hay que evitar que ocurra quiénes son los que cometen los delitos cuál es la característica de los delincuentes cuáles son los delincuentes que son escarcelados de la unidad penal y vuelven y reinciden a dónde viven nosotros tenemos hechos unos estudios en la fundación sobre esa cuestión que es tan interesante que los hicimos a partir de informes de la unidad penal 15 para saber el barrio de origen de las personas que están detenidas así que no solamente se puede investigar el delito por dónde se comete sino cuál es el origen dónde viven los que lo cometen para tener un control especial sobre esa cuestión y otra cuestión que hizo que se incremente muchísimo el delito en Mar del Plata fueron las escarcelaciones por COVID se calculan más de 500 escarcelados en Mar del Plata personas peligrosas salieron muchísimas entre ellos Daniel Biglione no es peligroso Daniel Biglione no es peligroso porque te puede estafar pero la peligrosidad del delito inmediato se ha visto multiplicado porque vos fíjate es una cuenta muy simple de hacer 500 personas que salieron en libertad que estaban detenidos que lo único que saben es delinquir si cometen tres delitos por mes cada uno son 1500 delitos por mes en Mar del Plata ahí tenés ese 15% que vos estabas diciendo con eso solo más la falta de el poder judicial que es tan ineficiente la falta de personas capacitadas para investigar delitos pues fíjate que ahora con el tema del COVID vas a la fiscalía y no te atiende nada o vas a la fiscalía general y está cerrado ¿no? entonces no te digo que esté mal que se cuiden de bueno pero busquemos formas alternativas para que una víctima tenga un lugar donde pueda ser bien recibida y bien resuelta su problema ahora con el tema de que hicieron el estudio y demás ¿cuáles son las zonas de donde provienen dichos delitos? y si ya hubo registro de algún delito de alguna persona que fue encarcelada por este gobierno y que hoy en día cumple prisión domiciliaria que sabemos que muchos no la cumplen ahí cuando hicimos ese estudio vimos que la mayoría de los residentes de de la unidad penal 15 vivían en el barrio Centenario y después nosotros hicimos una investigación no era que eran originarios del barrio Centenario sino que la persona que tiene una actividad delictiva para no ser hallada se mete en el barrio porque es muy difícil encontrarlo es muy difícil el ingreso al barrio y el segundo barrio era el barrio Las Heras ¿no? del barrio de origen de las personas que estaban detenidas que también ocurre eso quizá el delincuente vivía en el centro pero se va a vivir al barrio Las Heras porque va a ser muy difícil identificarlo en ese barrio muy difícil ubicarlo pero eso es muy importante para hacer prevención delictual para saber dónde se tiene o cuál es el camino de ingreso a determinadas zonas álgidas de Mar del Plata como es la rotonda de Alvarado y Champañá eso es un lugar clave para hacer para identificar personas porque sabemos que de ahí parten un montón de lugares pero eso no se hace se persigue al running que está por la costa corriendo o al quiosquero que puso una mesita en la vereda para vender dos Coca-Cola porque si no se muere de hambre eso sí a eso le caen 25 patrulleros o varias personas que me han venido a ver con problemas que entre ellos un muchacho que estaba tomando sol solo sentado en la costa solo absolutamente solo 10 minutos y estuvo preso en la en la comisaría primera de Mar del Plata y lo vino a buscar cuando el patrullero para eso sí hay un personal policial pero la culpa no es de la policía sino que el diagrama todas las tareas de prevención delictual o de represión delictual Con el tema de lo que vos decías de las detenciones y demás y que justamente te han ido a ver a vos personalmente este último tiempo ¿han aumentado los casos de inseguridad? Ya sea por violación violencia robo o estos que no se llamarían delitos pero para el gobierno son delitos ¿han aumentado en este último tiempo? Bueno yo yo publiqué en los medios que todas las personas que hubiesen tenido problemas con los DNU sanitarios estos ilegales que yo los iba a atender gratis de hecho por eso estuve tantos atendí un montón de gente le di una mano y ahora publiqué un protocolo de actuación para que cualquier comerciante o persona que sea imputada por un delito sepa cómo defenderse lo he publicado en los medios así que yo no soy o sea sé que tuve mucho trabajo en ese sentido por eso porque creo que fue una creo que este es un aporte esencial que tenemos que hacer los abogados para volver a la normalidad pero si me han venido a ver por muchos casos de violencia familiar con las víctimas y tengo muchísimos casos de violencia familiar muchísimo que ese es también un problema que nunca se resuelve que generalmente es un problema para resolverlo se hacen conmemoraciones días de la violencia familiar banderas de la violencia familiar y en los hechos no se resuelven en los hechos nosotros tenemos una propuesta desde el municipio cómo hacer para agilizar el problema de la violencia familiar y encarcelar a los autores materiales o delitos también eso es un problema que lo puede resolver el municipio muy fácilmente pero lamentablemente nadie se ocupa de eso ¿podrías contarme un poco por arriba o el eje de cómo cómo podría lograrse la minimización que también la violencia familiar afecta también a los chicos y demás que terminan creciendo en un ámbito álgido ¿no? Sí, mirá es muy simple vos vamos a poner un ejemplo para que sea bien gráfico una señora con dos nenes que el marido le pega todos los días y una mañana decide toma aire y dice bueno ahora sí lo voy a denunciar a este hijo de puta entonces toma los dos nenes de lo malo pongamos que vive en el barrio Constitución para decir cualquier cosa se tiene que tomar un colectivo a Juan B. Justo de España a la Comisaría de la Mujer o a Alberti a 1500 a hacer una denuncia por violencia inmediatamente la van a mandar a la escuela a la Bucetix a que la revise un médico de policía para certificar las lesiones estamos hablando todo esto entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde en días normales bueno se va a tener que tomar de nuevo los nenes de la mano y ir a hacerse revisar hasta que la atienda después de ahí va a tener que ir a la Fiscalía General porque se va a formar una IPP una causa penal y tiene que saber que el fiscal va a intervenir entonces se va a tener que ir a la zona de Güemes a la Fiscalía General de ahí tiene que ir al juzgado de familia a pedir una restricción de acercamiento de nuevo colectivo ya ahora se hicieron las 2 de la tarde y ya tendría que tener un helicóptero para hacer todo esto en una mañana de ahí de la Fiscalía General va a tener que ir como tiene hijos menores a la asesoría de menores porque interviene la asesoría de menores de la asesoría de menores va a tener que ir a la Defensoría Oficial para que la patrocine un abogado todo esto entendiendo que la mujer sabe dónde tiene que ir porque nadie le explica dónde tiene que ir en total son 11 reparticiones que tiene que ir en una mañana y tiene que hacer aproximadamente 48 kilómetros dentro de la ciudad solución solución a esto nosotros desde el municipio y lo he hablado con el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires le pedimos para que la municipalidad la municipalidad le han ofrecido al municipio General de Puebla de Don 30 inmuebles 30 propiedades gratuitas para el municipio en préstamo por 10 años pero el municipio nunca las aceptó son bienes de Fiscalía de Estado o sea bienes de la Provincia de Buenos Aires bienes que son inmuebles que quedan de las personas de herencias vacantes las personas que fallecen y no tienen herederos esos bienes quedan para la provincia tomar uno de esos bienes grandes uno y en ese lugar llevar una delegación de todas estas reparticiones que te nombré un representante un médico un representante de policía de la Comisaría de la Mujer un delegado del Pueblo de Familia un delegado de la Asesoría de Menores un delegado entonces cuando llega la mujer va directamente a ese edificio y bueno le van a decir primero no tiene que deambular por toda la ciudad y esto además genera el ahorro económico de una gran cantidad de inmuebles lo que permitiría a esa mujer con sus chicos darle de comer darle un alojamiento en el mismo lugar que los chicos estén entretenidos jugando mientras la madre pasa por esta cuestión que haya una sala de entretenimiento es una sala para los chicos es un lugar para alojarse esto implica un ahorro económico formidable para el Estado formidable y la mujer con este problema tan grave va a volver a su domicilio cuando tiene todo resuelto no va a tener que volver ese día a las dos y media de la tarde que la va a estar esperando el marido en la casa para saber que hizo le van a notificar que lo denunció y la va a volver a cagar a palos entonces vos fijate cuando yo te digo que esta es una de las 40 soluciones que yo te digo para Mar del Plata ahorro económico celeridad austeridad y eficiencia y el Estado se convierte en algo eficiente no en una máquina burocrática porque lo peor de todo esto es que todas las personas que trabajan en la Comisaría de la Mujer en la Defensoría en la Asesoría de Menores son gente que trabaja bien y saben trabajar ahora ellos le dicen vos tenés que hacer esto lo hacen bien pero el resto tenés que tener ya te digo o una señora tiene que tener un helicóptero además del gasto económico del traslado de la boleta con los chistes bueno pero todas estas cuestiones se resuelven y uno las aprende en el ejercicio profesional en la trinchera lo que trabajamos todos los días de atrás de un escritorio de atrás de una computadora estas cosas no se ven ni se escuchan yo diariamente veo personas molidas a palos mujeres molidas a palos por los malinos que han ido a pedir asistencia y le dicen que vaya a una marcha con una bandera y yo no me pegue necesito que el Estado me proteja necesito que alguien me asesore así es pero todo tiene solución pero hay que dejar que el Estado haga la mínima intervención posible que se dedique nada más a lo que se tiene que dedicar y a la austeridad y al respeto y respeto por la constitución nacional ahora otra de las cosas que últimamente es noticia es el tema de la usurpación de terrenos que ya había tenido problema y que vos sabés mucho del tema lo sabés y otra vez vuelve el mismo problema no solo en Mar del Plata sino que ahora en bastantes puntos del país bueno la usurpación es un delito primero que es un delito entonces no puede haber sobre un delito no puede haber una una complacencia del Estado del gobierno sobre las usurpaciones bueno la mató bueno pero para qué para qué si es un delito es un delito del homicidio como es un delito de la usurpación hay los delitos infragantes o sea los que se cometen los que se están cometiendo la policía tiene el poder de reprimirlos inmediatamente entonces acá hay otra injerencia del poder político sobre el poder judicial el poder judicial donde haya un fiscal que le dicen donde pruebe que se está usurpando tienen que intervenir inmediatamente tienen que desalojar inmediatamente a los usurpadores lo que pasa que la falta de educación hace también yo lo he escuchado a algunos policías están suspendidos los desalojos pero los desalojos son en sede civil cuando no hay malicia cuando no se comete un delito el desalojo es para el inquilino que dejó de pagar el alquiler no para un chanta que se mete en tu casa y se te apropie de tu casa eso no es un desalojo eso es una usurpación y el Estado tiene la obligación de hacer cesar la comisión del delito es como si va una señora a decir que se están violando a la vecina y dice bueno vamos a esperar que termine la violación para intervenir no van a intervenir cuando están violando no no tiene que esperar que se bañe y se duche el violador y esto es lo mismo no tiene que esperar que se metan en tu casa si están usurpando la obligación del Estado es terminar con el delito pero estamos de nuevo hablando de la injerencia del poder político sobre el poder judicial y sobre especialmente sobre los fiscales pero aparte hasta le mandan los materiales por ejemplo en la usurpación de terrenos le mandan hasta los materiales desde el gobierno desde el gobierno bueno hay una participación en el delito es un partícipe necesario en el delito el que le manda los materiales tiene que ser sancionado como partícipe necesario en la usurpación con la misma pena que el usurpador esa es la realidad lo que pasa es que para hacer esas cuestiones hay que tener la valentía y la responsabilidad profesional de hacer ahora sí si le tenemos miedo exacto acá mirá hablando de miedo el miedo al COVID ha generado el miedo al Estado entonces nos encontramos con un Estado policial que hace lo que quiere porque se aprovecha del miedo y a partir del abuso del poder generan estas cuestiones anda a hacer esto en Estados Unidos que el Estado te deja te pasa una topadora por arriba y te entierra y te condenan a 25 años de prisión nadie se le va a ocurrir usurpar algo pero acá como todo vale todo vale bueno espero que cambie si hacemos todo creo que estas cuestiones de difusión de conocimientos son las mejores para que las cosas cambien porque hay muchas cosas que la gente no las sabe y la fuerza de la gente es muy importante las marchas populares han demostrado que la opinión pública tiene un paso enorme ¿vos crees que las marchas cambian a veces las decisiones del gobierno o que el gobierno a veces hace oídos oídos sordos a pesar de que les sigan demostrando en las calles que estamos en contra de esto el camino no es por acá etcétera no yo creo que no no influyen sobre el gobierno sino sobre el poder judicial tengo la certeza que influyen sobre el poder judicial el poder judicial es como que tiene el respaldo popular y saben que sobre el gobierno no el gobierno ya tiene decidido yo creo que acá hay un plan de gobierno para convertir a la Argentina en una especie de Cuba del siglo XXI o de Venezuela creo que ya la decisión está tomada en la medida que la gente se movilice y que el poder judicial se sienta respaldado porque saben que a la larga todos lo mismo que promueven que sea la Argentina Venezuela cuando llegue cuando tengan que hacer una cola de seis cuadras para ir a comprar papel higiénico van a estar en contra pero va a ser tarde entonces creo que las movilizaciones populares generan sobre el poder judicial un equilibrio que equilibra la presión que le hace el poder político sobre el poder judicial Mucha gente dice que es muy política digamos y digamos en las mesas chicas y demás dicen la última bala es en el 2021 y en el 2023 dependiendo de lo que pase obviamente en el 2021 ¿crees que es la última oportunidad ya para no llegar a lo que decís vos a ser Venezuela o ¿cómo lo ves? No, yo creo que yo creo que estamos en una emergencia en una emergencia pero la emergencia sanitaria es mínima al lado de la emergencia política yo creo que nosotros estamos haciendo equilibrio al borde de un abismo todos haciendo equilibrio por lo tanto tiene que haber una actividad individual de todos los ciudadanos cada uno de su lugar para evitar esto que va a ser una debacle en el país va a ser terrible lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo familiares que vivieron en Caracas hasta hace poco tiempo y donde mis primas se vinieron a la Argentina ni bien asumió Chávez y la última que volvió es una tía mía que vivía en Caracas y donde perdió absolutamente todos sus bienes es una señora que trabajó en Naciones Unidas y perdió absolutamente todo y entre ellos su dignidad porque estuvo viviendo años encerrada en un departamento con miedo a salir porque supuestamente era de la oposición y bueno lo vivimos personalmente lo vivió mi familia con mucha angustia y con mucho dolor así que sé de lo que estoy hablando y sé que mañana puede ser tarde así que creo que todos tenemos la obligación con los medios que tenemos a nuestra disposición por supuesto desde con medios pacíficos y por medio de la difusión pública de estas cuestiones bueno forzar para que este camino se enderece te decía que en las últimas 48 horas parece que algo se ha enderezado y bueno lo festejo una de las cosas que yo he visto durante todo este tiempo fue lo que vos lo que vos has hecho durante todo este tiempo que es la batalla cultural siempre desde el lado de la justicia desde las declaraciones fuertes que haces siempre y también te has animado a la política ya este vas a vamos otra vez a ver un julio en el 2021 participando o por ahora te mantenés al margen no sé yo mirá yo debo ser el único ser humano en la argentina que hizo una campaña política trabajando en el juicio de bigliones que duró dos meses yo no hice ni campaña ni yo estaba trabajando yo soy un trabajo yo trabajo vivo de mi profesión y trabajo del derecho y como ciudadano trato de aportar algo no tengo ningún interés de tener ningún cargo político de nada absolutamente nada pero me doy cuenta que muchas veces la actividad política sirve para difundir estas cosas sirve a mí me gusta yo no tengo ninguna apetencia política de nada lo que hago me gusta y creo que lo hago bien pero creo que tenemos la obligación los que nos ha ido bien en la profesión y que tenemos experiencia de difundir estas cosas y proponerlas esto que te digo yo de las 40 medidas del gobierno yo las 40 medidas las he publicado a todos las he donado a todos para que las no es que me creo dueño de la verdad y que esa se las he donado a todos desde el gobierno actual a los gobiernos a otras localidades algunas se han llevado a cabo muchas de ellas se han llevado a cabo especialmente las de los trabajos de las personas condenadas con una suspensión de juicio a prueba que hacen trabajo comunitario para el principio gratis bueno muchas se llevan a cabo la mayoría no pero creo que yo tengo una una ambición de difundir ideas y de de poder llamar batalla cultural de sapiencia para que todos vivamos un poco mejor exactamente este ya tan en todo este tiempo último tiempo te han intentado ya tantear o algo sé que obviamente no seguramente pones el teléfono en espera ante esa respuesta pero ya te han intentado hablar de algún otro lado si si yo hablo con muchas personas de con muchos todos liberales todo el mismo sector hablo mucho con José Luis Espert me quedó una muy buena relación con él porque cuando él fue defraudado por el actual diputado ACEP y le advertí yo me di cuenta de la fugada me fui a la plata y le advertí fui el que pudo sobrevivir ese cantón porque conseguí en pocas horas un partido vecinal para representarlo pero lo hice más por una cuestión de responsabilidad porque ya me había comprometido con mucha gente para trabajar con él bueno y eso me llevó a tener bueno con él y con también hablo mucho con mi ley y tengo bueno contacto con mucha gente que más para aportar ideas y aportar cosas y tratar yo creo que la única solución es salir del bipartidismo en en la Argentina que hayan otras opciones y especialmente para los jóvenes que vean que hay otras salidas que no solamente la única salida es viajar al exterior que hay otras salidas que con responsabilidad con esto de entusiasmar a mí me pasa que muchas veces hablo con con mis hijos y los amigos de mis hijos y les explico estas cosas todas las cosas que se podrían hacer para que la Argentina sea un país vivible y que podamos vivir bien y eso los entusiasma entonces creo que falta un poco difundir estas cosas más allá de de cuestiones de principios ¿no? del liberalismo bueno los hechos y bueno ¿cómo hacemos para salir? bueno hagamos tal cosa que son a las que trato de darle prioridad ¿no? ¿te considerás un liberal? como muchos viste porque muchos te dicen que sos un referente liberal sí yo creo absolutamente en la libertad ¿no? no sé si liberal pero sí creo en el respeto a la constitución y a la libertad individual yo soy la la respeto muchísimo el el tengo una formación profesional que hace que uno sea respetuoso de las de las leyes y la ley fundamental del país es la nacional ¿no? es inviolable entonces por eso estas cuestiones que a veces el abuso de poder y la la apetencia de poder hace que se viole la constitución nacional para nosotros que vivimos todo el día en esto es un disparate absoluto ¿no? es como que a un bombero lo manden a pagar un incendio y le den el agua el agua del derecho es la constitución nacional yo viendo te noto mucho que siempre hablas de la constitución del respeto a la constitución de la justicia y demás yo creo que esta tenía que ser una pregunta inicial ¿no? pero se me vino ahora la cabeza lamentablemente disculpad la desprolegiidad preguntatela ahora pero ¿qué te llevó a ser abogado? ¿qué fue lo que lo que dijiste cuando dijiste vos voy a estudiar abogacía necesito meterme en el terreno de la justicia? bueno yo en realidad yo empecé a estudiar abogacía después de haber empezado educación física en La Plata y de haber estado en el ejército y después yo soy hijo de de abogados y me crié en ese ambiente y después me di cuenta que realmente era una después de probar muchas cosas ¿no? de hacer muchas cosas me di cuenta que tenía una una vocación y que me yo me levanto todas las mañanas entusiasmado con las cosas que tengo que hacer y creo que encontré una forma no solamente de hacer juicio ¿no? los abogados no solamente somos tipos que hacemos juicios que participamos en juicios sino que somos una herramienta de transformación desde lo periodístico desde lo cultural desde lo educativo yo he trabajado yo presido una fundación de investigación criminológica he trabajado en Naciones Unidas he viajado por el mundo difundiendo cosas he tenido la suerte de trabajar con personas muy capaces he aprendido mucho y que bueno creo que es una todo es creo que el entusiasmo que a uno se le acelera el corazón cuando está haciendo algo o sabe que va a ser algo que ya sea un juicio un logro una difusión de algo creo que es la llama de la vida ¿no? es lo que todos todos buscamos bueno Julio no te voy a quitar más tiempo la verdad que gracias disculpa otra vez te la pido y te la voy a pedir mil veces las veces que se suspendió la entrevista y que no pudimos hacerla desde generación prohibida pero también me debía también a escucharte a hacer otra entrevista porque para mí fue una de las que hicimos de las mejores que hicimos por GDS Radio y agradezco enorme tu tiempo porque sé que estás tapadísimo siempre de laburo y que andás hasta acá sí no pero igual a mí me encanta hablar con vos charlar estas cosas me gusta mucho y es un gusto conversar con vos así públicamente es un placer te mando un abrazo gigante Julio bueno un abrazo grande muchas gracias chau 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 chau